El día de hoy vamos a alimentar 100 perros hambrientos de la calle en un refugio Empezando por el pelito Robin que perdió una de sus patitas y fue rescatado y traído a este refugio Robin, a él le amputaron una pata, lo rescatamos con la pata destrozada y se la tuvieron que amputar Robin, Robin, mira, ah sí es cierto, el perro, vamos a bailar con el perro Bueno ya estamos aquí en el refugio de Ladrides Esperanza en frente de la unidad deportiva Vamos a empezar Julio y yo a dar el apoyo que recuadamos Así es, venimos con la reina de Tendancingo, juntamos desde cobijas, cultos de croquetas, areneros para gatos Y solo hay que entregarlo porque se están muriendo los perritos de la calle Sí, empecemos Así que, come on mis cracks Tenemos 100 perritos hambrientos en este refugio que lamentablemente no tienen nada de apoyo Las dueñas están muriendo de hambre, chéquense nada más Muchos están muriendo de hambre, tienen enfermedades Pueden tener una camioneta llena de croquetas, cobijas, todo tipo de cosas Es hora de empezar a descargarlas Esto es un proyecto de mi amiga la reina de Tendancingo Que más bien, ella es la que gestionó y recaudó junto con mi apoyo, todo esto Y con apoyo de las personas de Tendancingo para darle de comer a los perritos de la calle Sí, claro Echímonos Uy, chéquense cuántos kilos, son un chingo Cuando luego les han traído pan Y les dan pan, pero al otro día están todos enfermos Y el estómago Es hora de entregarle todas las cosas que le acudamos al refugio Ladridos Esperanza ¿Qué trajimos, Carito? Bueno, el día de hoy trajimos aquí al refugio Ladridos Esperanza con mi gran amiga Croquetas, whiskas, arena para gato, areneros, platitos para los perros, arena para gato Todo para mantener una buena vida o una buena semana con los perritos Porque es muy importante, ya que casi nadie ve por los perritos de la calle Y aquí muchos de ellos están ingresados en el refugio de la señora Ladridos Esperanza ¿Cómo está señora? Hola, hola chicos, bien, pues muchas gracias por esta iniciativa Al apoyar para los perritos y gatitos que viven aquí en el refugio Es que sí, nos cojeron alimentos, nos cojeron bebidas Pero más que nada queremos que ustedes transmitan el mensaje Para que la gente deje de abandonar a los animales Para que adopten, para que vean lo malo que es vender animales Que eso promueve solo el maltrato Así que esperemos que ustedes lo promuevan, lo digan en todas sus redes sociales Que apoyen a los animales que viven en situación de calle Que esterilicen a sus mascotas Todo eso ayuda a que menos animales vivan en las calles Por lo que tengo entendido, casi usted no recibe apoyo O sea, usted autosustenta casi todo esto Sí, son donativos El refugio se mantiene gracias a donativos de personas que nos apoyan La verdad es que no tenemos ningún apoyo institucional Todo es por donativos Ok, el gobierno casi no apoya con esto No, no casi, no apoya Bueno, pues ya saben En vez de que compren, adopten y sean responsables Esterilicen a sus perros y no los maltraten No abandonen perros porque también sienten Y bueno, aquí mi gran amiga ya nos dijo lo que debemos hacer Hagamos caso y bueno, pongamos manos a la obra Chéquense Y que esto no quede solo en este apoyo Esperamos verlo más seguido por aquí Claro, de hecho estos videos son para que la gente reaccione Y quieran apoyar Porque muchos me han dicho que hagamos este tipo de videos Para que la gente se motive Pero miren, aquí está Tenemos chilitos de croquetas, bultos Como pueden ver también hay areneros, platitos, whiskas Artículos de limpieza También para que limpien Muy importante También tenemos aquí lo que son Son pervijas porque los perros también sienten Son seres humanos Y ahorita con el frío Lo vamos a pasar, ¿no? Venganse mis cracks Bien, son 50 perritos los que tiene aquí la señora 60 ¿60? 60 Aumentaron, ¿eh? Sí Pueden ver aquí viven en sus casitas Aquí está la señora que ayuda a limpiar Es un equipo en lo que ayudan y que no les falte nada Y se turnan Pues al menos el día de hoy van a estar bien alimentados Y hay unos bebés Por fuera hay un buen de perros Y adentro también tiene perritos, señora Y aquí hay perritos Son los hijos de... Aquí hay perritos bebés, los hijos de... Que rescataron Del hospital general con sus bebés Y por eso se llama Genara, ¿eh? Efectivamente Genara Todos los nombres tienen un porqué La señora nos dice que este perrito, ¿cómo se llama? Robin A él le amputaron una pata, lo rescatamos Con la pata destrozada y se la tuvieron que amputar Robin Robin, Robin Robin Ven papi Mira Ah, sí, cierto Robin Robin Todos esos vienen casi de situaciones de maltrato Ella llegó cachorra y le tuvieron que amputar la corona El perro Vamos a bailar con el perro Sí, les gusta, los rompen y juegan por ellos ¿Qué tal si querían? ¿A qué eres? A las once y media y nos vamos a la una y media Si quieren traer donativos aquí a la señora Dios Esperanza Ahorita nos va a decir dónde están ubicados ¿Abran a las once y media? Estamos de once y media a una y media de la tarde De lunes a domingo Para donativos, voluntariado, adopciones Porque sí se necesita, en serio, ¿eh? Y bueno, también recuerden que estamos en temporada de lluvia Y también necesitan aquí apoyo también como personas Pueden traer desde impremiables, botas de hule, lo que gusten Para que también estén saludables Y tengan, sigan teniendo la oportunidad de cuidar a los perritos Miren, los perros que están sueltos solo son unos cuantos Aquí hay más enjaulados ¿Cuántos perritos de aquí van? Estos están enjaulados para evitar una pelea entre ellos mismos Conflictos Ajá Ay, siempre tienen bien limpio Todos los días, hacemos limpieza exhaustiva todos los días ¿Y nunca le ha llegado a la situación de el parmovirus? Sí, sí hemos tenido casos ¿Y se ha llegado a salvar? Sí De hecho tenemos algunos perros que han sobrevivido al moquillo Tienen algunos tics, pero están haciendo Como los perros también se llegan a enfermar La señora de su propia bolsa paga todo Imagínense cuántos perros mantenerlos Es muchísimo dinero Si con tres hijos hay gente que ya se queja Imagínense alimentar más de 100 perros Los gatos, no, son bastantes Aquí tienen sus cobijas, todo Miren, aquí están los perritos Los tienen enjaulados porque cuando les dan de comer Si se juntan todos se pelean por la comida Porque es muy escasa, casi no tienen Entonces como que la señora raciona la comida para cada uno Para que todos alcancen algo de comida Por eso es muy importante donar ¿A este perrito qué le pasó señora? Tenía sarna Ah, tenía sarna Tenía problemas de piel ¿Y si se lo arreglaron? No, pues ya, ahorita te voy a enseñar cómo estaba Ah, no más, sí, miren ¿Sí se ve? ¿Tiene más perros o perras? Perras Y ahora ya se está recuperando Ah, no más, sí se veía muy mal el perrito Estaba en pésimas condiciones Esquelético, muy mal de la piel Pero ahorita ya es prácticamente otro perro Sí, ya, ya, ya es otro perro ese Y se ve tranquilo Es un pan de Dios Es un amor Es que ellos son los más agradecidos Así es Yo creo que sienten la situación, ¿no? En la que están son agradecidos Sí, ellos saben cuando ya están a salvo ¿Cómo ves perrito? Está muy, muy bonito Muy bonito vivir esta experiencia de venir al refugio Donde nos damos cuenta que no solo lo dicen Sino también lo cumplen Porque estamos viendo que las instalaciones están muy limpias Y pues claramente se ve que tienen en buenas condiciones a los perros Y pues más que nada que les dan este cariño Que ellos son los que más gustan Pocas personas como la señora les importan los animales Sí, claro Sí, porque en sí puede haber mucha gente que puede decir Amo a los animales O que en sí los cuidan Pero pues aquí está el claro ejemplo Que hay personas que realmente sí lo hacen Le van a dar de comer, mira Y ya nos vamos ¿Le trajeron su comida? Ya, eso vale Adentro de la casa Tienen muchos gatitos, ¿verdad? Sí ¿Cuántos gatitos tiene adentro? Bueno, ahorita tenemos sobre... Chiquitos Chiquitos 15 gatos Es que acabamos de hacer... Vamos a tener campañas de civilización Puro minchi Los que se fueron en la adopción Ah, o sea, sí vinieron por ellos Sí Hay alguno que sí, ¿eh? ¿Cómo fue? Como... ¿Esa? ¿Esa? ¿Era el sillón rosa? Ah, ¿eh? Ella A ellos tampoco les gusta A ellos no tienen patitos A ellos le gusta que la toquen Ok, nos dice la señorita que hay gatos que no les gusta Pero, por ejemplo, él es un pan de ríos Es un bombón A él le encanta que lo agar Y le encanta que lo chimen No sabemos qué le pasó Son dos gatos De hecho, son dos que no tienen patas ¿Los que no tienen patita? Oh, ya Creemos que... Es un accidente, ¿no? No, creemos que cuando nacieron Como nacieron en la calle Las ratas les comieron las patas Ah, ya, qué triste Por eso no, no, no Como pueden ver Son gatitos que están esterilizados Porque, bueno, es lo más conveniente Para que no traigan criaturas a sufrir Y pues están muy cuidados Pueden ver Y pues son muy, muy amigables Y en el lugar donde están Está súper limpio Como pueden ver el piso Hay su arenero Hay periódico Y bueno, están muy, muy buenas Y tienen mucho alimento Estos sí tienen Sí, por lo mismo De que cierran las instalaciones Ya dejan todo preparado Desde la arena El agua El alimento Lo malo de que Muchos perros callejeros No son esterilizados Y se reproducen en la calle Y se convierten en este conflicto Que pues solo se atropellan O es una enfermedad Y pues pueden hasta perder la vida Incluso los animalitos Por eso hay que esterilizarlos Si se puede Y así ya no se reproducen en la calle Y no les pasa como el gato Que le comió los pies a las ratas Eso es muy triste Aquí hay como unas cajas de bocina Donde viven ellos Piense Si se ve que muerden Sí, sí siento que de los perros A los gatos son más benesos Los gatitos Sí, los gatos se estresan más Cuando hay muchas personas ¿Alguna vez se le ha escapado Alguno del refugio O un caro, un gato No Nunca No, la verdad es que tenemos Bastante cuidado con ellos Obviamente evitando accidentes ¿No le han mordido un cero? Sí, mordidas Y hemos tenido rasguños Mordidas Y más que tan bueno Como todos son rescatados Sí Hay algunos que vienen muy huraños Muy, muy, muy agresivos Ajá Hay algunos que se vienen muy agresivos Pero no, ya aquí se relajan Lo bueno que tienen todo Tienen su agüita Su casita La señora tiene que ir por su hijo a la escuela ¿Por su hijo a la escuela? Sí, ya, vamos Bueno pues queremos agradecer por todos los patrocinadores de nuestra reina de Tenancingo Que sin ustedes esto no hubiera sido posible Créanme Que es mucha ayuda Hoy más de 100 perritos van a comer Gracias a lo que recaudamos A la gente tenancingense Que sin ustedes no hubiera sido esto posible La reina bien chambiadora Se movió No cualquier reina en su municipio anda movida Muchos nada más traen ahí de adorno la corona y la banda Pero aquí Carito anda representando en alto el municipio Queremos agradecer a la señora Señora Gracias chicos Gracias por recibirnos Sí, muchísimas gracias 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 Queremos también hacerle la invitación Porque vamos a venir aquí al refugio Cada mes Para que quien gusta apoyar Créanme que es bien recibido Desde un kilo de croquetas Recuerden que juntos podemos hacer la gran diferencia El refugio está ubicado En frente de la unidad deportiva En Tenancingo de Debollado ¿Tiene algún número aquí? No, es activo camino a Zumbahuacán Este, es así solamente Sin número En frente de la unidad deportiva del sal Bueno, pues gracias Delante de la tratadora de agua Graciotas Vamos a irnos Porque la señora ya se tiene que ir Ya no les quitamos de tiempo Gracias Gracias Todos ustedes son los que se rifan, ¿verdad? Cuando gusten Los esperamos Bueno, pues miren Así va a ser como concluimos este nuevo video Con Julio López, el crack Y nuestra amiga reina de Tenancingo Al carito Sin ti no hubiéramos traído este apoyo al refugio Sí Créeme que esto lo gestionaste tú Ella me contactó a mí Y fuéramos Anduvimos tocando y recaudando En todo el mercado de Tenancingo Para que nos dieran Comparación en las carnicerías En los puestos de la verdura Y nos daban de a 5, 10 pesos 50, 100 Se portaron chido a la gente de Tenancingo, ¿no? Sí, pues Es que yo es como lo comento Juntos podemos hacer el gran cambio Y pues la gente de verdad Se notó Porque sin dudarlo De verdad nos brindaron su apoyo Y de corazón ¿Viste? Se notó que fue de corazón Sí, claro Yo soy Julio López Ella es la reina de Tenancingo Nos vemos en un video nuevo Cámara de acción, güeyes Les mando un beso hasta las casitas Dejen su like Si quieren que sigamos apoyando A los perritos de la calle ¿Sí o no? Sí, claro Nos vemos en un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!